Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Bibliolab laboratorio TIC para unidades de información En esta oportunidad les traigo un video tutorial que explicará cómo se sube un archivo de SQL a una base de datos con los registros bibliográficos de una biblioteca administrada por el sistema integrado de gestión bibliotecaria PMD básicamente se trata de acceder a la línea de comandos y una vez allí localizar y acceder a la carpeta donde está la instalación del MySQL primero que todo les quiero mostrar la base de datos que yo tengo bueno el sistema que yo tengo instalado es una instalación totalmente nueva como pueden darse cuenta está totalmente limpia no tiene absolutamente nada sobre todo en los registros bibliográficos quiero mostrarles los últimos registros y pues obviamente no nos va a mostrar nada porque es una instalación totalmente nueva no hay nada que mostrar la idea es que nos saltemos el paso de instalar por medio de el php miami que en muchas oportunidades se vuelve un calvario subir un archivo o importarlo por el motivo que en algunas ocasiones no permite por el peso del archivo en algunos casos sólo deja 12 megas y así que inclusive se modifique el archivo que controla el MySQL no deja subir más de ciertas megas en este caso por ejemplo el máximo para subir son 64 megas pero pues hay una forma también por la cual se puede subir o se puede importar a la base de datos por medio de la línea de comandos y es un lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar donde está nuestra instalación de MySQL instalación de MySQL en este caso está por medio del programa SAM que algunos ya lo conocerán y se encuentra dentro de la carpeta SAM como se pueden dar cuenta entonces está la ruta C SAM MySQL y vamos al BIM ya en la línea de comandos vamos a abrir una línea de comandos nueva Windows R CMD y vamos a buscar la ruta y vamos a buscar la ruta cd mysql cd min listo una vez allí vamos a darle esta instrucción a nuestro a esta al mysql aquí en use es la base de datos el nombre de la base de datos con la que yo creé para para instalar el el pmd en mi caso es biblio yon p yon p y aquí vamos a colocar un usuario el usuario que creamos para la base de datos de tmb en mi caso también es biblio yon p automáticamente nos va a pedir que el password en mi caso también es biblio recuerdan que estos primeros pasos para la instalación de dpmb nos exige estos datos oh bueno acá me está dando y diciendo que tengo un error vamos a mirar que es lo que pasa tenemos que volver a escribir ok ya una vez acá nos preguntará la contraseña del usuario pues ya lo hicimos y nos aparece pues únicamente el símbolo del mysql entonces aquí en mysql le voy a decir en qué ubicación está el archivo que yo quiero cargar el archivo yo lo tengo aquí en el escritorio pero lo vamos a pasar precisamente al SAM también lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el SAM dentro del SAM vamos a pegarlo aquí en el htdocs para que sea más sencillo la ubicación entonces aquí yo le escribo source y hacemos la búsqueda y hacemos la búsqueda y hacemos la búsqueda de nuestro archivo s s s s s s s barra inclinada htdocs barra inclinada biblio.esql revisemos para mirar si exactamente se llama biblio htdocs y damos enter automáticamente comenzará a subir los archivos uno a uno bueno esto es un proceso un poquito largo por lo que voy a pausar la grabación ya que dependiendo del peso del archivo SQL se demorara en subirlo a la base de datos ok entonces después de varios minutos termino la importación a nuestra base de datos vamos entonces a observar que nos muestra nuestro catálogo vamos a actualizar actualizar y ya nos aparecen todos nuestros registros bibliográficos que se encontraban en nuestro archivo SQL y ya podemos observar que están todos los registros de tener en cuenta que este procedimiento se utiliza normalmente cuando queremos pasar de queremos pasar los archivos que nosotros catalogamos en una base de datos local y la queremos pasar a un servidor ya funcional bueno espero que este video tutorial les sea de mucha ayuda y nos vemos en una nueva oportunidad muchas gracias